Quiero comer mi bocata de queso, aceitunas, inguasos, sandía y melón Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquita y un kilo de arroz Quiero comer mi fava de matillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan Quiero comer chocolate y mi coches, pasteles borrachos, de postre un plan Quiero comer chocolate y mi coches, pasteles borrachos, de postre un plan De postre un plan De postre un plan De postre un plan ¡Niom! 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 Y la veniste grande sosa Quiero comer salchichón de papona, turrón de jijona y bolitas de anís Sopa de pipas, mehengüe de chicle, rosquillas de plátano con regaliz Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y cirulas sin piel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y cirulas sin piel Cirulas sin piel Un, dos, tres Comer, 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 es lo mejor para poder crecer Comer, 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 y ya me dejes grandes cosas Comer, 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 comer Comer, 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 que ya me dejes grandes cosas Que si no como me duele la tripa, me ataca la gripe y no puedo dormir Me pongo rojo, se rincha los ojos, me tiemblan los pies, haré tanto sufrir Quiero comerme, trescientas gallinas, morcillas muy finas, colocantes y hielo Quiero comerme tortillas de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. ¡Y un buen bacalao! ¡Y un buen bacalao! ¡No, no, no! Comer, 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 es lo mejor para poder crecer. Comer, 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 y ya veréis que grandes os haréis. Comer, 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 ¡Gracias!